¿Qué es la toma de decisiones? Algo que está mal, una crisis en la vida y de todos los motivos más comunes, más frecuentes de buscar consejería, este es el más positivo de todos. Una persona que viene a pedirte ayuda o consejo para tomar una buena decisión ante algunas opciones que tiene. Mayormente este tema de las decisiones tiene que ver con el tema de pareja, que es la decisión más trascendental y la que más temor nos da por las consecuencias. Sobre todo casarse con alguien, uno sabe, cualquiera de nosotros que conoce la palabra y que quiere agradar a Dios, sabe que si se equivocan en esa decisión no hay vuelta atrás. O sea, hay que remarla, hay que buscar soluciones y puede ser una decisión que nos cambie la vida para siempre, para bien o para mal. Entonces siempre eso produce mucho, tanto temor que hay gente que se paraliza con eso y bueno, va a buscar ayuda, va a buscar consejo, lógicamente. Y después, bueno, decisiones sobre trabajo, sobre carreras para estudiar, sobre el lugar de mudarse de un lado a otro, etcétera, oportunidades que se presentan. Y a veces también da miedo, ¿no? De pronto dejar un trabajo para agarrar otro y después al tiempo darse cuenta que no fue la mejor decisión, cosas así. A lo mejor alguna compra importante que también da temor. En general, en las iglesias, los hermanos, hay ciertas decisiones que ni piden consejo, a veces toman decisiones, se equivocan, y después sí vienen a pedir consejo para repararla. Tema de deudas, como hablábamos la semana pasada, personas, ahí ya es una crisis, ¿no? Ante una crisis por haber tomado deudas o, bueno, en fin, estar con el agua al cuello, como decimos. Hay personas a veces que nos piden ayudas, nos piden decisiones, ayudas para decidir. A veces con hijos rebeldes, claro que sí. Papás que llega un momento también, ya se les queman todos los papeles, como decimos, y ya no saben qué hacer en ciertas situaciones complicadas. En fin, y a lo mejor me quedo corto, ¿no? En cuanto a las posibilidades, pero estoy hablando de las cosas más frecuentes. Y la verdad es que es muy importante entender cómo se toman decisiones bíblicamente, porque hay, también, lamentablemente, hay muchas alternativas no bíblicas, dando vueltas por ahí, que muchas de las personas que están en nuestras iglesias, quizás algunos de ustedes mismos, a veces tienen una visión un tanto mística, ahora vamos a explicar qué es eso, ante las decisiones, la forma de tomar decisiones. Lo cierto es que, bueno, sean grandes, pequeñas, trascendentales, intrascendentes, todos tomamos decisiones todos los días, todo el tiempo estamos tomando decisiones de qué hacer en la próxima hora, si ir a un lugar, no ir, si ir a cenar, no ir a cenar, si... En fin, todo el tiempo tomamos decisiones. Algunas son muy pequeñas, muy cotidianas, si se quiere, pero cuando nos enfrentamos a decisiones grandes, nos invade el temor, el miedo a equivocarnos, por supuesto, y entonces sí, ahí buscamos consejos, o, lamentablemente, como dijo recién Mariano, optamos por no decidir nada, digamos, optamos por postergar y postergar y postergar, justamente por miedo a equivocarnos. Entonces, es un tema muy importante, realmente lo es. Veamos un poco algunos conceptos generales, vamos a tratar de ver, yo voy a sugerir, vamos a ver primero las ideas equivocadas, si se quiere, o formas a veces muy arraigadas entre nosotros, que no son las correctas, después algunos principios para tomar decisiones sabias, bíblicas, y luego, al final me gustaría ver con ustedes, qué hacer cuando ya nos damos cuenta que hemos tomado malas decisiones, cómo reparar eso, si es que se puede reparar, qué sería lo mejor. Entonces, en primer lugar, podemos decir, si vamos a aconsejar a otros, nunca deberíamos nosotros tomar la decisión por otro, lo que nosotros hacemos es ayudarles a pensar, a tener en cuenta elementos que quizás se están escapando, para ayudar a pensar a una persona deberíamos escuchar muy bien todas las circunstancias, todos los detalles, y darles consejos con la Biblia, obviamente, y no lo que nosotros decidiríamos en su lugar, obviamente. Muchas personas quisieran, de buena gana, que nosotros decidiríamos por ellos, por ese temor que tienen, y, por supuesto, de alguna manera, trasladar la responsabilidad hacia nosotros, sobre todo los que somos pastores. Pero bueno, no es el caso, no deberíamos hacer eso de ninguna manera. Tenemos que también, en esa conversación que tengamos con la persona, en lo posible, explorar sus conceptos sobre Dios, sobre cómo ve que Dios guía en la toma de decisiones. En muchas iglesias, como vamos a ver, se han enseñado formas medias mágicas de tomar decisiones, supuestamente de manera espiritual, y la verdad es que la vida no nos garantiza que esa sea la manera de tomar decisiones. A lo mejor Dios, cuando nosotros no seguimos un procedimiento sabio, sino más bien espiritualoide, digamos así, a lo mejor Dios en su misericordia nos preserva de equivocarnos, pero no significa eso, que esa sea la manera de decidir. Entonces tenemos que ver, al aconsejar a una persona, realmente qué piensa, de ciertos conceptos, qué lugar tiene la oración, en la toma de decisiones. Hay personas que lo único que han hecho es orar y nada más, y después meten la pata. Y dicen, no, pero yo oré, yo oré. Y se equivocan. Me acuerdo de una persona que yo quise aconsejar hace muchos años. Vino con su novia a mi casa. Bueno, me llamó antes, ¿no? Para venir, medio que se invitó, pero quería estar con nosotros. Bueno, cerramos juntos. Y en un momento, estaba yo con mi esposa, en un momento saca del bolsillo un papel y todo contento, me dice, bueno, vengo acá, venimos, queríamos venir con ustedes, a vos, pastor, y a tu esposa, a contarles que ella está embarazada, dice el hombre, ¿no? Y todos contentos, ahí estaban, parecían dos palomitas. Pero claro, estaban de novios. Dejó embarazada a su novia. Y yo no me olvido más que en esa conversación yo le dije, bueno, y bueno, así todos felices y ingenuos, muy jovencitos ellos, nos dijeron a mi esposa y a mí, nos vamos a casar. Yo le digo, no, pero en un momento. Bueno, qué lindo, qué lindo que viene un bebé en camino, etc. Pero no se casen. Y bueno, imagínense, esa conversación, fue como haber tirado una bomba ahí sobre la mesa. Y bueno, conversamos, conversamos, yo traté de darle consejo, después con el tiempo supe que nunca me escucharon. Estaban muy enojados, muy, muy enojados, que yo hubiera sugerido que no estaban listos para casarse. Por supuesto, les dije, ni se les ocurra abortar, pero esperen. Y bueno, pasaron los años, el matrimonio no prosperó, se divorciaron. Y bueno, uno de ellos que asistía regularmente a la iglesia, dejó de asistir, se alejó del Señor, etc. Y un día lo pude encontrar, y me dice esta persona, yo oré mucho a Dios, oré mucho a Dios, y yo decidí casarme, pero yo le pedí a Dios que yo, porque había mucha presión para que su novia abortara, yo le dije a Dios, bueno, Dios, yo me voy a hacer cargo de esto, pero vos ayudame a que mi matrimonio funcione. Y no funcionó. Y él, bueno, se enojó con Dios, me dice, yo no sé, Dios me falló, porque yo hice un trato con Dios, y Dios no cumplió su parte, me dice. Lo cierto es que así no se hace, ninguna decisión se toma así. Dios no estaba obligado a cumplir con nada, porque Dios nunca le permitió nada. Son conceptos que las personas tenemos a veces, y pensamos que Dios va a venir a nuestro auxilio, porque nosotros, digamos, a cambio hicimos tal o cual cosa, y, pero de ninguna manera Dios jamás nos garantizó eso, ni nos pidió que hagamos eso, sino que hagamos ciertas decisiones, sino que caminemos con sabiduría, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito de estas decisiones falsas posibles. Quizás hay más, más de métodos, entre comillas, para tomar decisiones falsas. Pero bueno, les voy a recomendar al final una bibliografía, que creo que es uno de esos libros, es lo más completo que existe en español, y probablemente también en inglés, un libro muy famoso, donde habla de la mitad del libro, un libro de 500 y pico de páginas, la mitad del libro habla, la primera mitad de todas las propuestas falsas de tomar decisiones, es una tesis doctoral, es muy interesante, pero bueno, ustedes sabrán también de lo que todos hablamos, y conocemos, y escuchamos, todo el tiempo, ¿no? De cómo ciertas personas toman decisiones. Lo que tenemos que hacer nosotros, entonces cuando alguien necesita consejería, y si fuera el caso nosotros, les animo a revisar estos mismos puntos que les sugiero para ayudar a alguien a tomar una decisión, o decisiones, apliquenlo primero en su vida, y yo les animaría a revisar qué ideas falsas tienen acerca de cómo Dios guía a alguien a tomar una decisión, ¿no? De dónde están sacando la información, a quién están tratando de emular, si se quiere, algún personaje bíblico quizás, y tratar de ver si eso realmente aplica para su caso hoy, o para nosotros hoy. Y finalmente, bueno, yo creo que el proceso claro que la Biblia enseña cómo tomar decisiones es lo que se llama la búsqueda de sabiduría, ¿sí? No de señales, no de pálpitos, no de guía directa de parte de Dios, sino buscar sabiduría. Por supuesto, Dios da la sabiduría, pero bueno, vamos a analizar, entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase, analizar este tipo de procedimiento, ¿no? Bíblico, buscando sabiduría de Dios, de distintas fuentes o formas, ¿sí? Toda la, por supuesto, la clave acá es las Escrituras, ¿no? La forma en que Dios nos da sabiduría es por medio de las Escrituras, toda la guía de parte de Dios, del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, siempre es con las Escrituras, no aparte de las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía, dice las Escrituras, dice la Biblia, a los creyentes Dios nos guía, pero siempre lo hace por medio de un instrumento que es la palabra de Dios. Esa es la forma. Dios no promete guiarnos por medio de la oración, aunque la oración es muy importante, sino por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Leída en oración, por supuesto, pero es la palabra la que nos debe guiar. Enfoques erróneos, entonces, en primer lugar, es más que obvio, el enfoque secular, digamos así, que es el que toma una persona que no conoce a Dios, no usa la Biblia, no tiene el Espíritu Santo, que es tratar de informarse lo más posible de todos los detalles, todos los aspectos prácticos de una decisión, toma, sospeza, digamos así, todas las alternativas, meticulosamente, a veces, no sé, una forma muy simple, pero eficaz de tomar decisiones sospezando alternativas, con una hoja, poner positivo o negativo, de tal decisión, positivo o negativo, tal otra, etcétera, las opciones, poner todo ahí, lo que se pueda, averiguar, llamar, consultar, pedir las, no sé, las cartillas, lo que sea, no sé, qué sociedad médica voy a tener, entonces, uno pide y averigua qué hospital cubre una, qué hospital cubre la otra, etcétera, etcétera, pone pro y contra y decide, una forma, sabiduría práctica del mundo, no, este, muchas de estas decisiones que hemos mencionado, trascendentales de la vida, no sería apropiado que nosotros como cristianos las tomáramos de esa manera, dejando a Dios afuera del cuadro, digamos, del análisis, en el otro extremo del espectro está lo que podemos llamar enfoques místicos, sí, el misticismo como tal se define como la pretensión de ciertas personas de comunicarse con Dios de forma directa aparte de las escrituras, sí, eso es misticismo, personas que creen que por medio de voces, de pálpitos, de sensaciones, Dios les está hablando sin las escrituras, se llama misticismo eso, y ha habido un gran movimiento místico en la historia del cristianismo y todavía hay, digamos así, coletazos o secuelas de esa manera de experimentar a Dios, ¿no? Famoso aquel material hace unos años llamado Mi experiencia con Dios, casi como que nosotros, eso es casi como una combinación entre considerar las escrituras pero también esperar que Dios de manera personal, directa, me marque algo, me muestre algo, decimos Dios me mostró, famoso, son formas místicas, ¿no? Bueno, dentro de esto hay varias opciones, una es la lectura al azar, tenés que tomar una decisión, entonces, agarrás la Biblia, orás a Dios, Señor, mostrame por favor, y abrís la Biblia donde caiga y lees, y tratás de, leyendo lo que te toca, tratás de interpretarlo como que Dios a través de eso te está hablando, eso es erróneo, así no es la manera de tomar decisiones, en segundo lugar, algunos hablan de buscar paz, ¿sí? Si yo tengo paz en cuanto a algo, uno ora a Dios e intranquilo, tenés las opciones frente a vos, no sé, digamos así, las ponés delante de Dios en oración, y pensás que Dios te guía de manera mística también, subjetiva, dándote paz acerca de una relación, acerca de una decisión, ¿sí? Bueno, eso es algo místico también, es muy subjetivo, no tenés garantía de estar tomando la buena decisión, ¿no? Otra forma que se usa es lo que se llama puertas abiertas, esto se saca mucho en el libro de Hechos, que Pablo dice y de algunas cartas, ¿no? Pablo termina la carta de Primera Corintios, dice que está en la ciudad de Efeso, dice que Dios le ha abierto una puerta grande y muchos son los adversarios, en el libro de Hechos también habla de puertas abiertas, en Segunda Corintios, capítulo 2, me parece el verso 11 y 12, por ahí dice que estando en la ciudad de Troas, Pablo se le abrió una puerta grande para predicar el Evangelio, Dios le abrió una puerta para el Evangelio, Colosenses 4 dice que Dios pide, bueno, dice que Dios le abre puertas, en todos los casos, si usted analiza todas esas ocurrencias de la frase puertas abiertas, en todos los casos son oportunidades para predicar el Evangelio, no es señales que está tomando Pablo como para hacer o no hacer algo, de hecho, si usted mira el pasaje que le acabo de mencionar de Segunda Corintios, capítulo 2, verso 11 y 12, no, 12 y 13, Segunda Corintios 2, 2 del 12 al 13, Pablo dice, se le abrió una puerta grande en la ciudad de Troas y él decidió no usarla, y él pasó a la ciudad a Macedonia, etcétera, para otra cosa, es decir que que se me dé algo, digamos, yo estoy orando, yo tengo un trabajo, supongamos, estoy orando por un trabajo mejor, y me llega un mail que me propone ser, no sé, vendedor de tupperware, supongamos, se me abre una puerta, o la otra cosa, no quiero exagerar ni ridiculizar, pero supongamos que recibo un correo y me ofrecen un puesto, yo me anoté en LinkedIn, no sé, en un lado así, me llaman para otro trabajo, y yo digo, ah, justo, acabo de orar, esta mañana oré para cambiar de trabajo, y justo se me abre esta puerta, es Dios, y entonces te, 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 renuncias a tu trabajo y agarras ese, tomando esta puerta abierta, como si fuera una puerta abierta, esta coincidencia, como que viene de Dios, que Dios te está guiando, ojo con eso, ojo con eso, eso es, eso es, es completamente inseguro, no es, no es correcto tomar decisiones así, es, es de alguna manera, de nuevo, demasiado subjetivo, ¿sí? otros usan, similar a esto, ¿no? el tema de, de buscar señales, ¿sí? Usa mucho el pasaje de Gedeón, ustedes acuerdan, allá en el libro de jueces, que se le aparece Dios a Gedeón, y le manda, hacer algo, salir, como que, a cargo de un ejército, para, para ser juez, en Israel, para ser un caudillo, digamos, un libertador, y Gedeón, un hombre de poca fe, le pide a Dios, que le dé una señal, y le propone a Dios, bueno, si yo voy a poner un vellón de lana, en el piso, y mañana, si el vellón aparece mojado, pero todo alrededor seco, yo sabré que, esto, viene de ti Señor, bueno, el otro día amanece el vellón mojado, de lana, y toda la tierra seca, y entonces, le dice de nuevo a Dios, bueno Dios, vamos a chequear, asegurar, me quiero asegurar, entonces, mañana si aparece el vellón seco, y toda la tierra mojada, sabré que es de todo, y así pasa, y Gedeón, entonces, obedece a Dios, la verdad es que, hay que tener mucho cuidado, eso sucedió, es algo histórico, pasó, pero son excepciones, no son reglas, y de hecho, está puesto en el libro de jueces, para demostrar, la poca fe de Gedeón, el libro de jueces, va mostrando, a medida que avanza, que cada vez, el pueblo, se degradó, cada vez más, moralmente, hasta llegar al punto, al final, que ustedes saben, que un hombre corta en pedazos, a su hija, etcétera, y vemos antes de eso, a Sansón, que es un hombre, recontra, carnal, cada vez peor, cada juez, es un poco peor, que el anterior, y cuando nos toca, la historia de Gedeón, lo que muestra es eso, que Gedeón, no confiaba en Dios, y por eso hace todo ese juego, con Dios, de que le moja, y que no le moja, y que le asegura, etcétera, y lamentablemente, hay personas que toman eso, como un criterio, para tomar decisiones, y es cerrado, hace muchos años, yo estaba en una librería, en Buenos Aires, muy conocida, evangélica, y bueno, compré muchos libros, y la muchacha, que estaba atendiendo, me dice, y le pedí descuento, como pastor, en el momento, le pido descuento, como pastor, me dice, ah, usted es pastor, y yo sí, ah, me puede ayudar, con algo, que tengo una duda, y estábamos hablando, con los compañeros, y no lo pudimos resolver, me dice, usted qué piensa, está bien, o está mal, prestar libros, me dice ella, le digo, bueno, no está mal, yo de hecho, muchos de estos libros, que compro, en realidad, los tengo ya, los compro para prestar, pero como en general, no me los devuelven, compro extras, porque me parece, una bendición hacerlo, pero bueno, estos no los presto, ah, dice, por eso estábamos hablando, porque yo presto libros, y no me los devuelven, entonces, yo estaba el otro día, dicen, a parar el colectivo, y me puse a orar a Dios, y le dije, señor, yo quiero saber, si vos querés que yo preste, o no preste libros, y entonces le dije al señor, si el próximo colectivo, que cuando yo termino de orar, pasa, es el, no sé, el 323, yo sé que entonces, me estás diciendo, que preste libros, y si no, no, y dice, y bueno, y dice, no me acuerdo ahora, qué colectivo pasó, y bueno, ahí hablamos, pero imagínense, cómo toman las personas decisiones, y así personas, no sé, si están en un picnic, bueno, la chica se me acerca a darme un mate, ya sé que va a ser, la que vos querés para mí, señor, etcétera, y uno escucha cosas increíbles, increíbles, yo he escuchado de personas, tomando así, de libros históricos, he escuchado, bueno, lo cuenta MacArthur, en el libro, Los carismáticos, él dice que, hay personas que han tomado, el ejemplo del, cómo cayeron los muros de Jericó, después que el pueblo de Israel, dio siete vueltas alrededor, y en el último, tocó las trompetas, dice que hay, en iglesias, en algunas iglesias, él supo, de jóvenes que dan vuelta, alrededor de una chica, siete veces, para que, digamos, toda la resistencia, serían los muros, a aceptarlo como novio, se caigan, y entonces declara, y después le pide el noviajo, cosas así, las más descabelladas que hay, no, y ustedes sabrán, por las propagandas, del que moja el pan conmigo, etcétera, etcétera, porque cuando le pregunta a Juan, a Jesús, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús dijo, el que moja el pan conmigo, y entonces, como que se supo quién era, por, y lo mismo, ¿quién es el Señor? Y bueno, ese tipo de, de nuevo, de eventos históricos, de episodios de la Biblia, se toman como que fueran normativos, para hacer cosas similares, o ni siquiera a veces ni similares, ¿no? Porque, ahí estaban para, en el aposento alto, para ver quién era el traidor, y a veces personas lo usan para descubrir, con quién se va a casar, ¿no? Imagínense. Otra forma es decir, Dios me dijo, personas que dicen, Dios me mostró, Dios me dijo, y utilizan pasajes, por ejemplo, aquí veamos, Jeremías 23, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda, tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Bueno, y sigue acá, hasta el 25 es el pasaje, hasta el 36, perdón, todo el capítulo, ¿no? Pero está hablando de gente que dice, Dios me mostró, Dios me dijo, y Dios dice, yo no les dije nada. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Miren, cuando entre nosotros, se genera esta idea, de que Dios nos habla, de manera imperceptible, inaudible, digamos, Dios me muestra, Dios me habla el corazón, etcétera. cuando se genera esa idea, uno escucha los testimonios, etcétera, uno empieza a buscar eso, personas se sienten, bueno, pero a mí nunca me pasó eso, entonces lo empiezan a desear, y a buscar, con anhelo, y yo diría hasta con sinceridad, pero que nosotros tengamos sinceridad, no nos, no nos inmuniza contra el error, contra el engaño, porque nosotros nos podemos engañar, a nosotros mismos, y entonces se empieza a confundir, es imposible comprobar, si es Dios, o son tus propios deseos, intensos en tu corazón, y claro, vos decís, no, Dios me está mostrando, Dios me está mostrando tal cosa, pero es tu deseo, es tu preferencia, y pasan cosas muy tristes, yo, me acuerdo cuando murió mi suegra, que fuimos, estábamos acá en Lobos, bueno, salimos, salimos rapidísimo, pues nos avisaron que había fallecido, íbamos en el auto, íbamos con mi esposa orando, conversando, obviamente con una sensación, gracias a Dios, con esperanza en el Señor, porque mi suegra era una hermosa creyente, nos conversando con mi esposa, llegamos a la ciudad, después de tres horas y media de andar en el auto, llegamos a la ciudad, y nos sale al encuentro otro familiar, y nos dice, bueno, tranquilos, no se pongan mal, Dios me mostró que va a resucitar, digo, sí, sí, claro, seguramente, en la resurrección, ahora va a revivir, va a revivir, antes de que la enterremos, y bueno, yo no dije nada, qué le íbamos a decir, una persona que estaba realmente, estaba orando, una persona que estaba siendo instruida de otra manera que nosotros, de una manera muy apasionada y muy efusiva, que podía ser que Dios haga ciertas cosas, y uno las pedía con cierta intensidad, y bueno, es lógico, esa persona, después que, en esas tres horas y media y más, vaya a saber, cinco horas, no sé cuánto pasó, estuvo orando, 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 me imagino a esa persona muy linda, porque es una muy linda cristiana, orando intensamente, y al punto que confundió sus deseos intensos con lo que quería que suceda, con que Dios le estaba diciendo, y bueno, es muy peligroso eso, imagínense ustedes, sobre todo en el tema de elección de pareja, donde existe lo que se llama infatuación, estar infatuado, le llaman enamoramiento, busquen, muy interesante el artículo en Wikipedia, tanto de infatuado como enamoramiento, que no es lo mismo que enamorado, o amor, y una persona llega a estar completamente obsesionada con otra persona, y piensa que es la voluntad de Dios, que Dios le está mostrando, al punto que yo he escuchado de personas, que Dios le estaba mostrando que se tenía que casar con una persona, y yo le digo, pero esa persona ya está casada, sí, ya sé que está casada, pero yo sé que nosotros dos serviríamos al Señor, el marido ni la valora, y yo la valoraría, me estaba diciendo con toda sinceridad, digo, pero estás loco, no, 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 yo sé, Dios me ha mostrado que nosotros vamos a servir a Dios, digo, de ninguna manera, no puede ser, y bueno, gracias a Dios, desistió, Dios, bueno, intervino de alguna manera Dios, haciendo que este muchacho bajara la guardia, y se diera cuenta que, su corazón realmente estaba enseguecido, al punto que pensaba que Dios le estaba mostrando algo, pero no, no estaba mostrando nada a Dios, no era Dios, sí, todos estos métodos que acabo de mencionar, y quizás hay más que ustedes puedan conocer, tienen algo en común, ¿sí? En estos métodos, el creyente no tiene que pensar, no tiene que analizar, no tiene que hacerse responsable, de alguna manera, como Dios es el que va a hacer las cosas, se traslada esa responsabilidad de la decisión a Dios, y entonces, uno, ese temor que uno tiene a estar equivocándose, se alivia, porque dice, bueno, Dios, y entonces viene esa famosa paz, esa paz de Dios, porque si, bueno, Dios, Dios me mostró, Dios me guió, Dios me dio esto, y si me equivoco, bueno, es Dios, como me dijo esta persona, que me dice, bueno, Dios no cumplió con mi trato, ¿qué trato? Lo hiciste vos solo, Dios nunca, te habló con vos para decir, bueno, dale, hagamos este trato, y también tienen en común que todos son subjetivos, son todos métodos subjetivos, no hay ningún, ningún elemento que vos puedas chequear para decir, bueno, esto es lo mejor, por tal y tal y tal motivo, no, es lo que a vos sentís que es lo mejor, lo que a vos te parece al final, pero lo haces, digamos, intervenir a Dios, o incluís a Dios en esa, en eso que en realidad es lo que vos deseas hacer, ¿sí? O también el creyente es guiado por la voluntad de otra persona, lo cual también es posible, ¿sí? Pero no está tomando una decisión sabia, está, de nuevo, renunciando a su responsabilidad de evaluar y tomar la decisión que se debe tomar, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿sí? Bueno, introduje acá, esto hoy, no lo tenía en este estudio, pero lo introduje, me pareció muy interesante, consultando esto, lo tomo de un libro de ética, que publicó hace no tanto tiempo Wayne Grudem, no es tan español, el mismo que escribió la teología famosa de sistemática, Wayne Grudem escribió un libro que se llama Ética Cristiana, y hay un capítulo entero hablando de las decisiones, muy interesante, Grudem dice, empieza a analizar este tema de las decisiones, diciendo que cada decisión, él habla de ética, pero todas estas decisiones que mencionamos tienen que ver con la ética, de ciertas cosas que hacer o no, dice que cada decisión tiene cuatro elementos, la acción en sí, las actitudes de la persona sobre la acción, los motivos de la persona para realizar la acción, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, y finalmente dice los resultados de la acción, y de una manera muy interesante para mí, muy sensata, dice Grudem, nosotros, antes de tomar cada decisión, debemos analizar cada uno de estos cuatro dimensiones de una decisión, ¿sí? No solo es lo que yo voy a hacer, sino, ¿cómo lo hago? ¿sí? Lo hago con buena actitud, lo hago con gozo, lo hago regañadientes, lo hago porque no me queda otra, lo hago porque me está manipulando alguien y me lo quiero sacar de encima, eso sería la actitud, ¿sí? Cuando nosotros queremos vivir una vida de temor de Dios, agradar a Dios, complacer a Dios, sabemos que no es solo lo que hacemos, lo que cuenta, sino lo que está en nuestro corazón, si yo hago lo que tengo que hacer, pero lo hago de mala gana, bueno, está bien, lo hicimos, pero lo hiciste, pero no complaciste a Dios, porque lo hiciste con una actitud errada, ¿sí? De pronto para sacarte encima al pastor, y ya, o el motivo, el punto tres, para impresionar a otros hermanos, y decir, bueno, voy a hacer esto, porque ellos, esto me va a ganar puntos, acá en esta iglesia van a pensar que soy un fenómeno, lo que sea, los motivos, entonces tomás decisiones, no realmente porque es la mejor decisión, para tomar, o la decisión correcta, sino, o no solo tomás la decisión correcta, sino la tomás, de pronto evangelizar, es una decisión, es correcto evangelizar, lo podés hacer con una mala actitud, y también lo podés hacer con un motivo equivocado, egoísta, para impresionar a otros, etcétera, y no como debe ser, y en cuarto lugar, y esto para mí es lo más fascinante, por eso incluyo esto, que, y lo vamos a ver en los elementos que veamos, para tomar decisiones, nosotros deberíamos siempre pensar, cuando tomamos decisiones, en los resultados, de esas decisiones, qué va a pasar si yo hago esto, casi, por eso puse, el dibujo de, un juego de ajedrez, casi como piensa un ajedrecista, imaginándose hacia adelante, si muevo esta pieza para acá, bueno, el otro puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, etcétera, nosotros deberíamos ejercitar nuestra imaginación, hacia adelante, qué pasaría si yo hago tal o cual cosa, y eso es muy importante, la imaginación, el poder nosotros, en la mente nuestra, construir, digamos así, algo que no existe, que es el futuro, qué va a pasar después que yo haga esto, y eso es muy importante, de nuevo, cuando queremos vivir una vida, que agrade a Dios, sabiendo que un día, le vamos a dar cuentas a Dios, no sólo de lo que hicimos, sino por qué lo hicimos, las motivaciones de nuestro corazón, él va a evaluar eso, según 1 Corintios 4, lean ahí los primeros versículos, las intenciones del corazón, va a evaluar Dios, entonces es muy importante, por ejemplo, usted ha decidido cambiar de iglesia, supongamos, espero que no sea el caso, entre nosotros acá, porque estamos todos, nucleados con pastores, aquí los que estamos en esta clase, que nos sentimos que somos afines, pero supongamos una persona, supongamos que alguien a usted le escribe, pidiéndole ayuda, o consejo, si está bien o no cambiarse una iglesia, bueno, hay que tener cuidado, en cómo aconsejamos con eso, pero bueno, saber qué está pasando en esa iglesia, de pronto es una muy mala iglesia, puede ser, es posible, pero tenemos que ayudar a esa persona, a que decida, de manera que agrade a Dios, entonces tenemos que ayudarla a pensar, no solo en la decisión en sí, la cual puede ser muy correcta, sino en con qué actitud sale, va a salir, calumniando a todos, a todas las autoridades, hablando mal, murmurando, tratando de salvar personas, por qué motivo va a salir, y también cuáles son los resultados de esa acción, de pronto la persona, no sé, era la encargada de la escuela dominical, supongamos, o era un maestro, entonces, tiene que pensar en ese elemento, antes de salir, porque, ¿qué va a pasar cuando él salga? debería entonces reunirse con las autoridades, y si realmente está decidido a salir, porque es lo que le parece correcto, porque él no está siendo alimentado, y su familia tampoco, etc., pero debería juntarse con las autoridades, y chequear con ellos, justamente para hacerlo con una actitud, que agrade a Dios, con un motivo que agrade a Dios, y también con los resultados de esa acción, que sean los correctos, por ejemplo, no dejar un área de la iglesia sin atender, entonces debería hablar con el pastor, y decir, mire, yo he decidido irme, hay personas, yo he aconsejado esto, y me dicen, no, me va a manipular, porque es un manipulador el pastor, bueno, no interesa, vos tenés que hacer lo que es correcto, delante de Dios, vos vas, el pastor va a dar cuenta de la iglesia, pero vos vas a dar cuenta de tu familia, y tenés que hacer, no tenés que tener temor al manipulador, sino temor a Dios, pero sí, entre todos los elementos que consideres para decidir, pensá que a lo mejor el pastor cuenta con vos, y una cosa es que te manipule para que te quedes, y otra es que te diga, bueno, está bien, pero por favor, andate a fin de año, o andate, en tal momento yo voy a tratar de preparar a esta persona, para que supla tu lugar acá, porque si te vas ahora, realmente tenemos problemas acá en la iglesia, por ejemplo, estoy solo elaborando una situación, tenemos que considerar los resultados de la acción, o la decisión que vamos a tomar, es muy interesante, eso es muy importante, bueno, ni hablar, tema de pareja, etcétera, tema de mudarse, de pronto uno me dice, el pastor, me ofrecieron un trabajo acá, en este lugar, me pienso mudar, me dice, y en ese lugar, averiguaste si hay una iglesia sana, no, no hay, me dice, yo lo conozco, no hay, y entonces, uuuh, dice, muchas gracias, ni hablé con mi esposa, ya estábamos decididos a decir que sí, pero nunca pensamos en eso, bueno, eso tiene que ver con los resultados de la acción, en qué se va a transformar tu vida, este, si tomás esa decisión, etcétera, tenemos que usar la imaginación, para tomar decisiones, imaginando, vamos a volver a esto, imaginando lo que va, lo que pasaría en el futuro, si hacemos eso, sí, seis principios, entonces, para tomar decisiones, en primer lugar, obviamente, ore a Dios, pidiendo sabiduría, no señales, pida sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, igualdad a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada, Santiago, 1, 5, acá tenemos otros pasajes, Proverbios 2, del 6 al 8, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia, él provee, de sana sabiduría, a los rectos, ese escudo, a los que caminan rectamente, es el que guarda, las veredas del juicio, y preserva el camino, de sus santos, pedimos sabiduría a Dios, no señales, no estamos orando a Dios, para que él decida por nosotros, nosotros, pedimos a Dios, en todo caso, coraje también, para obedecer, para ese temor que sentimos, para que no nos, no nos nuble, o no nos paralice, pero pedimos básicamente sabiduría, dame Señor entendimiento, pero, este es el primer, el primer principio de otros, el primer paso de otros, no puede ser que solo ore, y nada más, porque eso no funciona así, el ejemplo que yo siempre doy, la otra vez ya se los mencioné, creo, es Éxodo, 14.15, no sé, ahora lo buscamos, sí, déjeme primero, veré otro pasaje, Proverbios 16.3, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados, déjeme ver en otra versión, encomienda a tus obras al Señor, y tus propósitos, se afianzarán, nueva versión internacional, pon en manos del Señor, todas tus obras, y tus proyectos, se cumplirán, no me convence, se afianzarán, serán afirmados, miren en Éxodo, vamos un poquito, 14.14, es hermoso, Éxodo 14.14, Moisés, el pueblo está nervioso, vienen los egipcios, ya hicieron el duelo por, por los primogénitos que han muerto, y salen como locos, Faraón y todo su ejército con los carros, a perseguir a los judíos que iban caminando, y por supuesto les dan alcance, entonces, Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque ya están viendo la humareda, la polvoreda de los carros que se vienen, y ya está temblando el piso, y de un lado están los egipcios que se vienen, del otro lado el Mar Rojo, que todavía no se abrió, no temáis, dice Moisés, están firmes, y ven la salvación, que llevará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis, hermoso, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, dice Moisés, al pueblo hermoso, imagínense la escena, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, etcétera, ¿por qué clamas a mí? Es como si Dios te dijera, bueno, ¿por qué seguís orando? Estás orando por un trabajo, estás orando, y Dios, como si Dios apareciste y dijera, bueno, ¿por qué estás orando todavía? Anda a buscar trabajo, yo te voy a, yo prometí contestar las oraciones, pero vos tenés que moverte, tenés que hacer, Señor, dame una mujer a una mujer, bueno, ya, dejá de orar, o seguí orando, pero activate, hacé algo, ¿no? La oración sola no funciona, no es así como se hacen las cosas, según la Biblia, tenemos que orar, por supuesto, pidiendo sabiduría, pero inmediatamente tenemos que abrir la Biblia, o simultáneamente, buscando esa sabiduría que estamos pidiendo, y si encontramos algo que Dios, de manera directa, dice que es lo que se debe hacer, se hace, si dice no cometerás adulterio, no cometas adulterio, si dice no fornicarás, no forniques, listo, no hay más que orar, digamos ya, decile que a partir de hoy, te volvés a la casa de tus padres, no le pidas a Dios, guía, sabiduría, para ver si seguís en concubinato, no seguís en concubinato, no sigas, ya está dicho, ya lo dijo Dios, no te va a guiar extra de eso, no vas a tener ninguna señal, nada, solo hace lo que tenés que hacer, al final esa oración, se transforma otra vez, en una excusa para no obedecer a Dios, esperando que Dios te muestre, o que Dios te quebrante, y no va a pasar nada, no va a serlo, vos tenés que obedecer, yo tengo que obedecer, es como tirarle a Dios la responsabilidad, de una manera que parece espiritual, pero no lo es, es desobediencia, en segundo lugar, reúna información, busque información, veamos un poquito, todo hombre prudente, procede con sabiduría, más el necio manifestará necedad, esto está en el tema de buscar información, todo hombre prudente, obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad, Proverbios 14, 15, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos, es una recomendación de prudencia, reuní información antes de tomar la decisión, de lo que sea, si es una persona, no una mujer, bueno averiguá quién es, observá, pregunta, habla con tus padres, habla, fíjate con los amigos, observá detalles, aprende, qué es lo que se debe, mirar en un caso así, que es la cosa que hay que observar, para saber si realmente la persona es, la que parece ser, o es otra cosa, si te vas a mudar lo mismo, pedí más información, averiguá cuáles son las condiciones, si te invitan al ministerio, no sé, alguien te está diciendo, me gusta, me está agarrando por vos, y creo que vos sos la persona para ser mi ladero, para ir a plantar una iglesia, bueno, pará, no lo tomes enseguida como que eres de Dios, porque a vos te gustaría, siempre soñaste con, con estar en un equipo de plantación de iglesia, informate, cuál es el plan, cuál es el proyecto, cuál es, etcétera, hay que informarse antes de decidir, ¿sí? Estamos hablando de tomar decisiones, en asuntos, digamos así, grises, donde hay opciones, ¿sí? Hay otros asuntos que no son grises, que es lo que llamamos la voluntad moral de Dios, busque, tercer punto, en la Biblia, la voluntad moral de Dios, que se aplique directamente a la situación, miren, podemos decir así, hay tres voluntades, podemos hablar de tres voluntades de Dios, la voluntad de Dios soberana, Dios hace lo que quiere, tanto en la tierra como en los cielos, Dios hace lo que se le antoja, esa es la voluntad soberana de Dios, pero eso le pertenece a Dios, ¿sí? Dios hace lo que Él quiere, yo no puedo saber que quiere hacer Dios, en ciertas circunstancias. La segunda es la voluntad revelada de Dios, que es lo que llamamos la voluntad moral, lo que Dios nos ha dicho, no matarás, eso es la voluntad moral de Dios, no matarás, no cometerás adulterio, no hay más que decir, huid de la fornicación, ya sé que eso es, Dios quiere que yo huya de la fornicación, no me pongo a orar, si entro o no entro, no sé, a una sala de masajes, etcétera, no sé, por decir, no me pongo a orar por eso, porque dice, huid de la fornicación, entonces tengo que conocer esa voluntad moral y aplicarla, ya no hay, como decía recién, ya no hay más que orar, cuando veo algo que Dios ha dicho, revelado con claridad sobre su voluntad moral, que en esta situación se aplica, y si yo continúo con eso, o una de las decisiones va a violar eso, ya esa decisión no la tomo, la descarto inmediatamente, una de las opciones, porque viola la voluntad moral de Dios, por ejemplo, ir a una ciudad a vivir donde no hay iglesia, si la Biblia dice que me tengo que congregar, entonces ya ese trabajo no es de Dios, no lo considero, porque no es solo de pan vivir al hombre, bueno, está bien, voy a ganar mejor, etcétera, etcétera, pero mis hijos, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos, van a poder estar en una iglesia, y eso es fundamental en la vida de una persona, y Dios dice, que eso es parte de la vida, y que debemos buscarlo, Proverbios 21.30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, no hay más nada que hablar, digamos, podríamos decir, si ya hay un principio moral de Dios, de la voluntad moral de Dios, la voluntad revelada de Dios, que se está violando, sí, en cuarto lugar, busque principios en la Biblia, que se apliquen indirectamente, sí, la voluntad moral es esto, o sea, que es algo directo, no cometerás alterio, no robarás, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, hay otra forma de entender, lo que Dios quiere para nosotros, que es, viendo principios bíblicos, que son verdades que están en la Biblia, que se aplican de manera universal, en cualquier momento, en cualquier lugar, son principios bíblicos, engañosa es la gracia, abana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será lavada, ahí yo puedo quitar un principio, bueno, ojalá, está bueno que mi esposa, o mi novia, o mi futura novia, está bueno que sea hermosa, está barba, ojalá que sea hermosa, que sea, que tenga gracia, que sea muy educada, que tenga lindos modales, pero, sobre todo, tengo que buscar a alguien que teme a Dios, ese es el criterio, así dice, Proverbios 31.30, bueno, ahí saco un principio, y eso se, de ese mismo pasaje, hay un montón de otros que, se aplicarían, complementándolo, digamos, pero ahí no me está diciendo, directamente, con quién debería yo buscar, para casarme, pero me da un criterio, eso es un principio, trato de aplicarlo, indirectamente se aplica, a esa situación, ¿sí? Salmo 119.24, también tus testimonios, son mi deleite, ellos son mis consejeros, muy interesante, esto estamos en la Biblia de las Américas, acá dice, pues tus testimonios, son mis delicias, y mis consejeros, ¿sí? Uno puede sacar, este, principios, de las Escrituras, ahí les hago un comentario extra de esto, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino, o lumbrera para mi camino, ¿sí? sabemos, este, el pasaje en la Reina Valera, la Biblia fue escrita para guiarnos, y lo hace de muchas formas, con, este, mandamientos, se llaman apodícticos, que es esto, no matarás, no robarás, es una orden directa, pero también por medio de, principios que se pueden extrapolar, eso tiene mucho que ver, ya lo hemos visto en hermenéutica, con muchos de ustedes, cuando el año pasado estudiamos, sobre el punto de cómo aplicar las Escrituras, cómo tomar principios, de las Escrituras, y eso es muy útil, en esta área, el tema de tomar decisiones, la mayoría de los mandamientos, del Antiguo Testamento, de la ley, de Moisés, son, lo que se llama casuísticos, no apodícticos, que serían órdenes directas, sino casuísticos, ¿qué sería eso? Son casos, casos que, de donde uno extrapola, a principios, por ejemplo, uno de los casos, que se menciona ahí Moisés, que si se te escapa tu buey, y salta el alambrado, y le rompe el campo del vecino, vos tenés que ir al vecino, y decirle, cuántos fueron, el costo de todos los gastos, y vos tenés que pagarlo, porque el buey era tuyo, y vos no tenías, bien puesto tu alambrado, es tu responsabilidad, bueno, yo no tengo un buey, no tengo un alambrado acá, pero si pasó un día, acá, ejemplo, pasó un día acá, juntamos voluntarios, para hacer arreglos en la iglesia, y un hermano, nos dividimos los trabajos, todos hombres, había un caño que estaba perdiendo agua, y no le entraba al hermano la llave, el caño estaba pegado a la pared del vecino, no le entraba la llave de caño, para cerrar la unión doble, algunos saben de qué hablo, y picó la pared del vecino, y cerró, bueno, nunca pasó nada, un día, pasaron seis meses, más o menos de eso, y un día el vecino, me dijo, vení, por favor, quiero mostrarte algo de mi casa, y me mostró la humedad, me mostró que en su oficina, porque tiene una concesionaria de autos acá, tuve que tapar todo el subescritorio con nylon, porque le caía agua, arriba de los documentos, de los autos que vende, y me dice, mira, yo ya gasté una fortuna, pensé que era mi culpa, hice un montón acá, de arreglos, de cambios, y me sigue lloviendo, me dice, me parece que la culpa es tuya, algo pasó, que antes no pasaba, que me está entrando agua desde allá, y bueno, me puse a revisar, y sí, fue ese voluntario, que con muy buena intención, bueno, picó la pared, y le rompió la cerecita, bueno, ¿qué hago? ¿le tengo que reponer ese dinero, o no lo tengo que hacer? Y sí, yo aplico el principio este, que está en el Antiguo Testamento, que es parte de la ley, que yo le estoy causando un daño al hombre, pero se lo causé yo, yo le pago, eso es extrapolar un principio, y de la misma manera, entonces, tenemos que buscar, no solo, la voluntad revelada de Dios, para tomar decisiones, sino si hay algún principio, que se aplique, a la decisión que estoy por tomar, y generalmente, sí los hay, de hecho, esta clase, yo la semana pasada, que no se grabó, estaba tratando de decir eso, esta clase, básicamente, lo que estamos tratando de hacer, es sacando principios, de distintos temas de la Biblia, para aplicarlos a nuestras vidas, y usar eso para aconsejar a otras personas, esa es la manera en la que funciona, la mayoría del consejo bíblico, la mayoría, porque la vida es tan compleja, que es imposible que haya una, digamos, una indicación para cada decisión posible, no nos alcanzaría, no sé, un edificio guardando los libros, así es, no sé si alguna vez vieron, así es la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es mayormente para abogados, son casos, leyes, 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 pero son todo casos, casuística, y de ahí los abogados, buscan a ver cómo se resolvió tal caso, se van asentando los precedentes, y de ahí van sacando, extrapolando y viendo, bueno, acá es similar, y acá se resolvió de esta manera, entonces se va elaborando lo que se llama la jurisprudencia, de la misma manera hicieron los judíos, con toda la ley de Moisés, todos estos casos fueron elaborando jurisprudencia, tomando de esos casos, y viendo cómo cada principio se aplicaba a distintas situaciones, todo eso está guardado en lo que se llama el Talmud, y la Mishnah, más que nada la Mishnah, que es donde está escrito de todos los rabinos, cómo cada rabino aplicó distintos pasajes, de las casuísticas, de los casos, para distintas situaciones, y entonces hoy, hasta el día de hoy, los judíos usan eso para aplicar a decisiones, bueno, nosotros no tenemos que tener todo eso escrito, pero sí debemos conocer las escrituras, y si no la conocemos lo suficiente, buscar consejos de alguien que sí la conozca, explicándole bien la situación, para que esa persona nos ayude a ver qué principio de la Biblia está en juego, en tal o cual decisión, en quinto lugar, pida consejos, lo que estamos diciendo al final, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman, me gusta ver siempre, sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan, a ver si internacional, cuando falta el consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prospera, bueno, deberíamos pedir consejos, buscar consejos, 12-15, el camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo, es sabio, hay que pedir consejos, hay que buscar personas que nos ayuden a pensar, que se tomen el tiempo de escucharnos, de entender la situación, y en lo posible, que conozcan las escrituras, para conectar, la escritura, los principios de la escritura, o eventualmente leyes, verdades morales, como decíamos, cuando este muchacho, que en realidad, en realidad el muchacho nunca me confesó, pero, yo lo estaba hospedando en mi casa, y notaba que hablaba, y hablaba casi obsesivamente, de una mujer casada, y un día, estando fuera de casa, para que no escuche a mi esposa, yo lo empecé a sondear, y él me dijo, no, no, si estoy orando, estamos orando, porque la mujer también está orando, para que ella deje a su marido, y se case con él, y los dos sirvan al Señor, así era el plan, adulterio, disfrazado de algo espiritual, bueno, el consejo, él no me lo pidió, yo como pastor, me metí en su vida, no era miembro de mi iglesia, pero una persona que aprecio, y bueno, consejo, no solo di consejo de, de principios, y no más que nada, de voluntad revelada de Dios, porque era, la situación era demasiado obvia, que no iba, no, no, no es aprobado por Dios, sí, en sexto lugar, y escuche esto, a lo mejor le sorprende, en igualdad de condiciones, acá estamos hablando, supongamos, tomar una decisión entre dos opciones, ya consultamos, ya oramos a Dios, ya consultamos, la voluntad moral de Dios, ya tratamos de ver, principios que se aplican, ya pedí consejo, y veo que es lo mismo, cualquiera de las dos opciones, es igual, ninguna de los dos es pecado, ninguna de las dos, veo ninguna objeción, nada contradictorio, hace lo que quieras, hace lo que te guste a vos, dice, Primera Corintios 7, 39, para mí este es un pasaje clave, para este sistema de tomar decisiones, escuche, la mujer casada, está ligada por la ley, mientras su marido vive, esto es la voluntad, moral de Dios, la mujer casada, está ligada por la ley, mientras su marido vive, no queda otra, no te podés soltar, pero si su marido muriere, libre es para casarse, la voluntad moral de Dios, está bien, ya está libre, con quien quiera, tremendo, miren, de nuevo, el tema de la, el tema de pareja, la decisión más trascendental, de una persona, después de la salvación, obviamente, y acá está diciendo, que una persona, siempre y cuando, obedezca la voluntad moral de Dios, que es, si estás casado, no hay opción, no hay opción, para mirar fuera de tu matrimonio, pero una vez que, si quedaste viudo, quedás libre para casarte, con quien, con el que te guste, con tal, de que sean el Señor, esto es maravilloso, con tal de que sean el Señor, esto ya ni siquiera es principio, esto es una voluntad moral de Dios, un creyente, se debe casar con otro creyente, que sean el Señor es eso, con un creyente, no en yugo desigual, pero, bueno, está lleno de creyentes, ¿cuál de todos? bueno, si es creyente, que se case con quien quiera, siempre y cuando, o sea, la voluntad moral de Dios, digamos así, figura como, como los límites de un puente, ¿sí? La persona, debe estar libre, es decir, o viuda, o soltera, y la persona debe ser un creyente, dentro de esos dos límites, que elija el que le guste, no hay problema, maravilloso, no es tan místico, no es tan rebuscado, claro, da miedo, mirá si me equivoco, bueno, usa su criterio, indaga, busca, observa, pregunta, observa, ahí va el punto dos, que era observa, no, pedí información, busca la información, sabé quién es esa persona, no avance, punto siete, hasta que esté seguro, que su acción no es pecado, ¿sí? Ya estaba eso incluido, en el punto cuatro, creo, de la voluntad revelada de Dios, pero bueno, muy interesante mencionarlo, dice, pero el que duda, sobre lo que come, dice Pablo a los romanos, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado, esto es un principio muy interesante, acá está hablando de comer comida sacrificada a los ídolos, si yo, todavía no pude resolver este asunto, por ejemplo, no estoy seguro, ya que hablamos tanto de la pareja, yo no estoy seguro del todo, que la otra persona es creyente, dice cosas lindas, yo que sé, pone algunas cosas en Facebook, sobre todo ahora que me conoció a mí, empieza a poner cosas de Dios, va a una iglesia que es un desastre, pero bueno, la conocí por chateando, chateando, y me dice que ama a Dios, y me, no sé, que le gustan ciertas canciones, no sé, está leyendo la Biblia, simpatiza con los evangélicos, pero yo no estoy seguro que sea un creyente, si yo avanzo igual, sin estar seguro, estoy pecando, porque dice que lo que no proviene, lo que no proviene de fe, sino que uno duda, es pecado, ¿por qué? porque uno en definitiva dice, bueno, yo no sé si la comida sacrificada a los ídolos o no, yo no sé si está bien o no hacerlo, pero lo voy a hacer igual, a mí que me importa, es más o menos esa actitud, diciendo, bueno, realmente no me importa, si es o no, yo voy a hacer lo que quiero, y eso es pecado, porque vos no estás con convicción, de decir que lo que estás haciendo, es algo que Dios acepta, sino que estás dudando, y ante la duda, preferís hacer tu voluntad, y no lo que Dios dice, y eso no está bien, esos son los principios, meto acá algo de nuevo de la imaginación, me gustó mucho leer de esto hace poco, yo les mencioné hoy de Wayne Grudem, y esto es sacado de un hombre llamado John Frame, también un libro de ética, yo nunca pensé que los libros de ética, hablaban sobre tomar decisiones, y tiene mucho sentido, este hombre John Frame, en un libro que se llama La vida cristiana, creo que se llama en inglés, muy bueno, él dice que para tomar decisiones, entre otros puntos, ya hemos mencionado otros, tenemos que usar la imaginación, que eso es lo que hablábamos, en cuanto a tratar de imaginar, las consecuencias de mi decisión, y quería introducirlo acá, para hacerles a pensar, dice John Frame, define la imaginación, como nuestra capacidad, para pensar en cosas que no son, es decir, de nuevo, como un jugador de ajedrez, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿qué va a suceder? si igual a pesar de todo, me voy a vivir a esta ciudad, y esto fue el consejo, que leía a una pareja, en Estados Unidos mexicanos, que se querían ir a vivir a Durango, que es en el medio del campo, como dice acá, no sé, a vivir a, yo que sé, al Valle de la Luna, a San Luis, no sé, y ellos querían ir a Durango, que tiene un recuerdo muy lindo, de la infancia de Durango, y no hay iglesia, ¿qué va a pasar, después que llega a Durango, que es lo que recuerdo, cuando era chico, y no tenga iglesia, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, ¿qué va a pasar con esa decisión? son cosas que todavía no son, pero las tengo que pensar, imaginar, la imaginación es útil, dice John Frame, para tomar decisiones éticas, porque nos permite concebir cursos de acción alternativos, mientras reflexionamos sobre qué hacer en el futuro, me encantan estos conceptos, y yo lo veo, por eso estudié esto, no para esta clase, sino, me llamó mucho la atención, el apóstol Pablo, explicándole a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, ¿por qué no fue a visitarlos, como les había prometido? Él les había prometido, termina 1 Corintios capítulo 16, y él dice que espera, está en Éfeso, cuando escribe 1 Corintios, espera un poco de tiempo que pase, entonces, espera cruzar, más o menos de Éfeso a Corintios, son 400 kilómetros, cruzar por mar, y pasar el invierno con ellos, tres meses con ellos, y después de ahí, ir a las iglesias de Macedonia, dice él, juntar un donativo para Jerusalén, volver a Corinto, y que los Corintios lo encaminen a Jerusalén, porque era una iglesia pudiente, le paguen todo el viaje, eso es encaminar, los vibres, todo y el viaje, al final, Pablo no va, no va a Corinto, de ninguna manera, él se entera, que hay un, que hay un pecado muy serio en Corinto, él sí va, pero va a reprender el pecado, no para lo que había, no para que hace tres meses, cuando reprende al pecador, el pecador lo resiste, y entonces decide irse rápidamente, y no se queda tres meses, y los Corintios empiezan a pensar mal de Pablo, que él hace los planes a la ligera, digamos, que no piensa bien sus planes, entonces Pablo, cuando empieza la segunda carta a los Corintios, se empieza a defender que él, que él mentira eso, que no es que no hace los, que no piensa los planes, ellos decían, este no es un hombre de Dios, porque dijo una cosa, hizo otra, el Espíritu Santo no lo está guiando, así lo dijeron ellos, pero Pablo dice, no, sí que soy un hombre de Dios, y la razón por la que no fui, es porque las circunstancias cambiaron, yo pensé estar con ustedes tres meses, y edificarles, pero cuando encontré esa resistencia interna, me pareció más sabio irme, para que ustedes resuelvan ese problema, y no yo como apóstol, los trate como a niños, y yo imponga mi autoridad apostólica, y en vez de ustedes aprender a manejar los problemas, yo se los resuelva, él se fue, y ahora, después va a explicar en el resto de la carta, de segunda a Corintios, y ahora estoy esperando, me quedé esperando, para que Tito, me avise como estaban ustedes, para saber si iba o no iba, y al final sí fue, pero hizo toda otra cosa, cambió su decisión, incluso a pesar de que se le abrió una puerta, dicen Troas, él no predicó el Evangelio en Troas, sino que cambió, otra vez, siguiendo ese plan alternativo, prefirió en vez de ir a Troas, ir a Corinto, y todo eso, cuando vos lo ves, el apóstol Pablo, que tuvo visiones, en el libro de Hechos, se le apareció un varón macedoño, y pasó, se le apareció el señor de noche, le dijo que se quedaba en Corintios, un año y medio, etcétera, y tuvo muchas apariciones Pablo, pero cuando él escribe a los Corintios, está explicando que su manera de decidir, fue buscando sabiduría, y usando su imaginación, pensando, bueno, si me quedo como les había prometido, iba a pasar esto, yo iba a imponer mi autoridad, entonces me fui, para que ustedes hagan, entonces mandé una carta, entonces ahora, me fui a Troas, cuando estaba en Troas, apareció esta opción, pero dije, no, prefiero encontrarme con Tito, y me pasé a Macedonia, y empezás a analizar, armar todo este rompecabez, y ves que el hombre este, Pablo, un apóstol del señor, está tomando decisiones, usando su sabiduría, su criterio, y sobre todo, tratando de imaginar, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago lo otro, y va decidiendo, buscando por supuesto, sabiduría de Dios, me imagino yo, orando muchísimo, pero tratando él, de imaginar los escenarios posibles, según las decisiones que tomara, y buscando a él, lo que le parece más sabio, y eso a mí me parece fascinante, como un modelo de como nosotros, deberíamos actuar, buscando de Dios, siempre la alternativa mejor, cuando tenemos varias alternativas, ¿sí? Básicamente, todo este procedimiento, que bueno, les queda grabado, después lo pueden repasar, lo que se trata, es cuando tenés muchas alternativas, ir eliminando, la mayor cantidad posible, en lo posible, la situación ideal, para quedarte con una sola, digamos, esta la saco, porque viola la voluntad moral de Dios, esta la saco, porque acá, con algunos principios, no funciona, etcétera, voy quitando, bueno, me quedan dos, elijo la que me gusta, bueno, me gusta más esta, esta no me gusta tanto, bueno, ya me quedé con una, listo, tomo la decisión, fui eliminando, las que me causaron dudas, las que eran evidentemente pecado, y me quedé con una, eso es buscar sabiduría, esa sería mi manera de resumir, este procedimiento, el camino de la sabiduría, es eliminar, opciones, pecaminosas, o menos sabias, o menos deseables, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tomamos malas decisiones? Bueno, volvemos, digamos, como, volvemos al punto uno, y vemos la posibilidad, de aprender del proceso, por supuesto, de haber tomado malas decisiones, y ahora vemos, si utilizando, todos estos procedimientos, tenemos alguna alternativa, para rectificar, la decisión, este, que hemos tomado mal, supónganse, hemos pasado por, por alto algún principio bíblico, había alguna información, que no teníamos, este, nos fuimos guiados, por algún motivo egoísta, no lo, con lo correcto, evaluamos, todas esas situaciones, y vemos si es posible, tomar, una segunda buena decisión, supongamos que, habíamos analizado, todas las opciones, y nos equivocamos, porque nos faltó información, y al final, nos metimos en un trabajo, que es un desastre, y que yo solo estoy sufriendo, bueno, vuelvo a revisar todo, y si todavía, me quedan abiertas, algunas de las opciones, veo si es mejor entonces, si todavía hay chances, de volver para atrás, y arreglar eso, o que a partir ahora, de esta nueva circunstancia, cuáles son las mejores opciones, que puedo tomar, y por supuesto, en ese caso, confiamos, en esa voluntad soberana de Dios, Dios utiliza aún nuestros errores, y podemos pensar en José, en Egipto, los hermanos, que hicieron una barbaridad, con su hermano José, que casi lo matan, después lo vendieron, y Dios lo transformó en bien, y bueno, montones de situaciones, que vemos en las escrituras, que Dios sabe transformar lo bueno, lo malo en bueno, para sus propósitos, y tratamos de crecer, y de aprender, y si es posible enseñar, a nuestros hijos, yo he tomado malas decisiones, ellas he tomado, y recuerdo, aparte del dolor, y el quebranto, me pareció, que la mejor, cosa que podía hacer, hasta que podía rectificar, fue juntar a mi familia, en una mesa, y decirle, miren, ¿se acuerdan cuando les conté esto, y que, casi hasta me jacté, por lo sabio, o lo que yo era, o lo que yo hacía, bueno, les quiero decir, que estoy convencido ahora, que eso fue un error tremendo, y no, no fui sabio, sino que incluso, estoy con convicción de pecado, porque creo que hice algo, que no debía, y traté de que mis hijos aprendan, al menos, y después, por supuesto, traté de, de rectificar, y bueno, en este caso, era personalmente, con una decisión con una persona, traté muy mal a una persona, y bueno, busqué a esa persona, y traté de, por supuesto, con sinceridad, mostrarle mi arrepentimiento, traté de, si podía subsanar, de alguna manera, eso, y traté de restaurar la relación, etcétera, como la Biblia dice, ¿no? Creer en la soberanía de Dios, de ninguna manera, debe decir, debería ser un escudo, para no, ejercitar nuestra responsabilidad, pero, creer en la soberanía de Dios, es un consuelo, para mí, muy grande, cuando nos damos cuenta, que, cometemos errores, aún, tratando de no comentarlos, los cometemos, y entonces, como yo le dije a este hermano, después de un tiempo, yo me reconcilié con ese hermano, pero ese hermano, después de un tiempo, me mandó una carta, como pidiendo, me estaba pidiendo, una compensación económica, y me pareció, que era injusto, nada que ver, y yo le dije, mi hermano, yo ya hablé con usted, ya me reconcilié, ya le pedí perdón, etcétera, yo lo que le digo ahora, es que, a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, y a mí, esto me ha ayudado para bien, y yo, de corazón le digo, nunca actué con mala intención, pero, vea de qué manera, Dios le va a ayudar, va a usar esto para bien, en su vida, porque yo, hasta acá llegó, yo no voy a pagarle nada, porque yo no, nada, no tengo, eso ya, no tenía, excedía, digamos así, el daño que yo le había hecho, que era solo, digamos así, haber sido rudo, con esa persona, supuestamente, me dijo él en esa carta, después de eso, él tuvo un problema de salud, por culpa mía, no sé, yo dije, bueno, no sé, usted es un cristiano, yo también, confiamos en Dios, en la soberanía de Dios, y, esto es una de las cosas, más lindas, de creer que Dios, tiene una voluntad soberana, es que a pesar de que cometemos errores, Dios puede transformar, esos errores, en una bendición, y ni hablar, si pensamos, en el caso de pareja, de matrimonio, de haber cometido un error, o aún de haber dejado, estando de novios, haber dejado embarazada, a su novia, o haber quedado usted embarazada, bueno, ya, ya, este, para eso, vino el Señor Jesús, para, para sanar, por medio del perdón, todos nuestros errores, pero, tenemos que, entender también, que Dios es soberano, y aún nuestros errores, Dios los puede transformar, en una bendición enorme, y no seguir culpándonos, de lo que ya pasó, ¿verdad? dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, si alguno tiene falta de sabiduría, ustedes saben, ahí viene el tema, o sea, Dios usa, aún las cosas malas en nuestra vida, Dios las puede usar, para su bien, y para sus propósitos, ¿sí? a los que aman a Dios, todas las cosas, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados, todas las cosas, nos ayudan a bien, y después habla de ese propósito, que es formar a Cristo en nuestra vida, ¿sí? ya lo hemos visto, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos, y acá, y él enderezará, tus veredas, es una hermosa promesa, Dios puede enderezar, nuestras decisiones equivocadas, ¿sí? confía en el Señor, con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas, hermoso, conclusión entonces, en el camino de la sabiduría, se busca reducir las posibilidades, hasta que quede una sola, ¿sí? si quedan varias, elegimos la que más nos guste, si todas pasaron, digamos estos filtros, bueno, elegí la que más te guste, no hay problema, tenemos que aprender, y enseñar, a usar la cabeza, en oración, de una manera bíblica, para tomar decisiones, ¿sí? y los recursos, este, los recursos que, que yo les recomiendo, son estos dos libros, déjenme, estaba mirando acá, tengo una nota acá abajo, este, hablando de esto, de reducir las posibilidades, un ejemplo acá, es el empleo, que estoy considerando legítimamente bíblico, es bíblico, legítimo bíblicamente, digo, que implica robar, este, engañar, bueno, pasa ese filtro, está bien, entonces, lo sigo considerando, en cuanto a las distintas oportunidades de empleo, supongamos que tengo varias, legítimas, ya pasaron este filtro, tengo mayor oportunidad, de usar plenamente, los dones, que Dios me ha dado, ahí estoy pensando en principios, porque yo quiero usar mi empleo secular, para servir a Dios, también, tercero, ¿en qué empleo me permitirá sostener a mi familia, de modo adecuado? Tercer filtro, ¿no? Este, y entonces se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, ¿sí? Y llega un momento, que bueno, me quedan, de pronto, más de una opción, ojalá, este, y elijo la que más me guste, y listo, y sin, sin ningún tipo de culpa, ni carga por nada, bueno, les hablo un poquito de estos libros, este es el que les decía, que esto es una tesis doctoral, de Gary Friesen, muy, 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 muy famosa, se citan en todas partes, en inglés, en todo tipo de papers, y de, de tesis, y todo, esto, esto ha marcado un hito, en, en este tema, sí, les recomiendo mucho, es una bendición, que esté en español, Editorial Vida, no es fácil de conseguir, pero, creo que está en PDF, también pueden buscar, es un tesoro, este libro, que tiene, este, 500 páginas, pero es precioso, 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 y cada capítulo, para mí, es una bendición, a mí esto me ha hecho volar la cabeza, porque yo era, yo tenía el concepto errado, que este hombre es el que más ataca, que no lo mencioné hoy, que es el centro de la voluntad de Dios, el famoso centro de la voluntad de Dios, que él demuestra que no existe, porque, y qué bueno que me acuerdo de esto, porque, quedaría incompleto, tenemos esa idea, muy metida en el mundo evangélico, que es una tradición humana, que Dios tiene una voluntad de Dios para tu vida, pero no la voluntad soberana, ni la voluntad revelada, sino otra voluntad escondida, Dios ya sabe con quién te vas a casar, obvio, lógico que ya sabe, Dios ya sabe el día que me voy a morir, pero, se ha transformado esto, en una, se ha elaborado esto, de que Dios ya sabe con quién te vas a casar, con que parece que el procedimiento para vos casarte, es tratar de encontrar a esa persona, y a eso se le llama el centro de la voluntad de Dios, pero esa no es la manera de tomar decisiones, ¿cómo se encuentra el centro de la voluntad? ¿Cómo encuentro yo la persona que Dios sabe con la que yo me iba a casar? Una locura, pensá, por un momento, estaríamos nosotros tratando de conocer las cosas secretas que son de Dios, dice la Biblia, no se puede saber eso, entonces, por supuesto, elegimos el camino a la sabiduría, y claro, después que yo elijo a la persona, bueno, esa era la persona, que Dios sabía que yo me iba a casar, y aún si elijo equivocadamente, esa era la persona, que Dios sabía que yo iba a elegir equivocadamente, Dios ya sabe todo, ¿se entiende? Pero no existe tal cosa como que vos te casás erróneamente, como esta persona que yo dije, que, se casó, a pesar del consejo de que no abortara y tenga a su hijo, lo críen, pero no se case, pero bueno, eso Dios ya lo sabía que iba a pasar, y a partir del día que se casó, él tiene que hacer con su mujer, lo que la Biblia le indica que haga, a cualquier cristiano con su mujer, porque esa es la voluntad de Dios, ahora, que se casó, eso ahora tiene que pensar, cada día de su vida, que Dios me pide que haga con esta mujer, y no pensar, bueno, no, me equivoqué, mejor me divorcio, y busco al plan A que Dios tenía, no existe eso de plan A, plan B, plan C, no existe, bueno, para eso se crió esta tesis, que es maravilloso como lo demuestra, para mí es muy bueno, pero claro, tiene 500 páginas, este librito, haz algo, que lo tradujeron hace unos meses, es el mismo, lo mismo que dice acá, pero en 130 páginas, 135 páginas, o sea, es lo mismo principio, no es un resumen de este libro, dice de subtítulos, descubre la voluntad de Dios, sin sueños, visiones, pruebas, presentimientos, impresiones, puertas abiertas, versículos aleatorios, echar suertes, o ver señales en el cielo, bueno, el mismo, el mismo concepto, digamos, lo que se llama, el camino de la sabiduría, este hombre contrasta dos caminos, encontrar el centro de la voluntad de Dios, o el camino de la sabiduría, y este va a ser lo mismo, los dos están muy buenos, se los recomiendo de todo corazón, este está más dirigido a jóvenes, por eso dice, haz algo, comienza el libro, él como pastor, él es un pastor presbiteriano, Kevin Dejan, hablando de sus experiencias con jóvenes, que se paralizan, y muchos de ellos, postergan el casamiento, innecesariamente, por miedo a equivocarse, y por eso dice, haz algo, deja ya, de dar tanta vuelta, y toma una decisión, utiliza los criterios, la sabiduría, busca consejos, leer la Biblia, etcétera, etcétera, y usa estos criterios, y decidí algo, por eso se llama así. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida, y querés estudiar la Biblia, de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com www.idearexpositores.com